Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Los tres principales alcaldes del Partido Revolucionario Moderno PRM perdieron la repostulación al ser derrotados mediante los métodos de encuestas y primarias internas realizadas por la organización en sus municipios. Estos son Manuel Jiménez, Santo Domingo Este, José Andújar, Santo Domingo Este y José Montaz de San Cristóbal, quienes tienen en común que años atrás renunciaron como miembros del Comité Central del Partido de la Veración Dominicana PRD. Los dos primeros perdieron en sus municipios en las primarias del primero de este mes de octubre ante sus competidores Dio Astazo y Francisco Peña, respectivamente, mientras que el alcalde José Montaz perdió la encuesta ante Dionisito de la Rosa Rodríguez. Gracias, amigos, por ser esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias, amigos.